Para mí el orgullo latinoamericano es en nuestros colores, nuestra diversidad, nuestra forma de expresarnos, manifestarnos, de vivir y de entender las cosas. Mis raíces me acompañan siempre en mis procesos creativos. Es importante llevarlas conmigo en la creación de mi música. El conectarme con ellas me da fortaleza, me da seguridad en las cosas que quiero transmitir. Como mujer latina, muchas de nuestras fortalezas están en nuestra alegría, nuestras costumbres y nuestra resistencia para preservar la naturaleza y nuestros orígenes. Las mujeres latinas somos luchadoras, creativas, hermosas, alegres y diversas. La sensibilidad y la alegría que podemos transmitir con el arte es muy importante en estos tiempos. Latinoamérica Warming es tiempo de hacer fuerza para brillar juntas y cantar al unísono nuestra lucha. Latinoamérica Gracias por ver el video.